Silverio Urbina ¡Alegría, alegría, cargamento! ¡Báilalo, báilalo! Termina siempre en tus brazos, termina siempre en tus brazos Cerca me quieres tener, cerca me quieres tener ¡Señorita, bailamos! ¡Señora, bailamos, bailamos! Cada parte que tú tienes, cada parte que tú tienes es coincidencia total, es coincidencia total Solo por ti y para ti los carnavones Y si estás junto a mi lado, y si estás junto a mi lado, eres mi amor ideal, eres mi amor ideal ¿Se sabe la letra, sí o no? ¡Lo cantamos! Esta canción se llama Amor Ideal, porque estamos buscando un amor sincero, puro y verdadero Lo encontraremos en Carbón Alto, Yemecita Medina Estamos seguros que sí Y este dos de tú, demarcamos los corazones del desarrollo El progreso de Pautamarca, Tuni Marinas Cada parte que tú tienes, cada parte que tú tienes es coincidencia total, es coincidencia total Báinalo, báinalo, báinalo Y si estás junto a mi lado, y si estás junto a mi lado, eres mi amor ideal, eres mi amor ideal ¿Dónde está la parejita más carnavalera? A ver, a ver No solo quiero tenerte, no solo quiero abrazar, no solo quiero besarte, también quiero yo llevarte Ahora sí, ¿dónde está la mancha más alegre de Carbón Alto? Tú lo menos arriba, 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 arriba esa mano ¿Dónde están los hinchas de Silvio de Urbina? Y los hinchas de Johnny Marinas ¡Gózalo, gózalo, dice! Apenas tenías quince años, apenas tenías quince años, cuando yo te conocí, cuando yo te conocí Hermosa, buena moza, cuando eras inocente No sabía ni tu nombre, no sabía ni tu nombre, mi amor lo fuera por ti, mi amor lo fuera por ti Hoy recuerdo con tristeza, hoy recuerdo con tristeza, y también con alegría, y también con alegría Ahí al fondo, al fondo, amiga, bailamos, bailamos Triste porque no te tengo, triste porque no te tengo, alegre que fuiste mía, alegre que fuiste mía Hoy recuerdo con tristeza, hoy recuerdo con tristeza Y también con alegría, y también con alegría ¡Arriba la juventud de Bocamarca! Triste porque no te tengo, triste porque no te tengo, alegre que fuiste mía, alegre que fuiste mía ¡Eso sí! ¡Muy feliz, muy feliz! Una sonrisa y un beso, una flor y una canción Siempre llevo de recuerdo de ese juvenil amor Así te quería ver, bailar, gozar, divertir, mover la cintura, la cadera, la cintura, redondito, suavecito y moridito Así, 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 así Disfrútalo, disfrútalo, ya necesita menina Para abajo, para abajo, más abajo, más abajo, para que no te congeles Si te quieres divertir, si te quieres divertir Sin saber cuándo amanece, sin saber cuándo amanece Lo cantamos, a ver, lo cantamos en las avenidas, no viste Escucha a mis carnavales, escucha a mis carnavales Si verás que te parecen, si verás que te parecen ¿Qué le parecen los carnavales de Silverio Urbina? Mi música donde quiera, mi música donde quiera Es muy fácil de bailar, es muy fácil de bailar Super facilito de bailar Pero si son carnavales, pero si son carnavales Mejor se puede gozar, mejor se puede gozar Y este 2 de octubre, marcamos los corazones Gracias amigo Johnny Marínez, hoy, mañana y siempre Por Pauca Marca, siempre con Silverio Urbina Y el 27 los esperamos en la plaza de Pauca Marca ¡Gosa, gosa, 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 gózalo! A tus puertas he venido, y a tus puertas he venido No te voy a molestar, no te voy a molestar He venido a visitarte, y he venido a visitarte En tu fiesta patronal, en tu fiesta patronal En tu celebración, Carl Roberto Eres flor esplendorosa, eres flor esplendorosa De un jardín de bellas flores, de un jardín de bellas flores Hermosas y bellas flores con nosotros Por eso mucho te quiero, por eso mucho te quiero La medrita de mis amores, medrita de mis amores Bienvenidos y bienvenidas a los que van llegando Este es el punto de encuentro Es tu fiesta patronal, y en escenario Tu amigo Silverio Urbina Y la Super Tomina Y la Super Tomina Gracias al amigo Johnny Marines Sí señor Y ahora Sopaca, 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 sopaca Sopatía Así Múmero, múmero, múmero Porque te tengo y te vas Porque te tengo y te vas Cuando más tener te quiero, cuando más tener te quiero Te tengo entre mis brazos, te tengo entre mis brazos Y de mis brazos te pierdo, y de mis brazos te pierdo Ya tú sabes Bello cuerpo de una diosa, bello cuerpo de una diosa La fragancia de una rosa, la fragancia de una rosa Mira la juventud, como lo disfruten esta noche Eres mujer muy bonita, eres mujer muy bonita Lo malo que eres celosa, lo malo que eres celosa ¡Disfrútenlo! ¡Carnavones! Eres una mujer hermosa, muy bonita Pero lo malo ya no es Medina que eres celosa Pero yo te voy a decir Pórtate bien porque te llevo de la dona Te llevo de la dona ¡Disfrútenlo! Báinalo, báinalo, báinalo Así Lucero de la mañana Prestarme tu claridad Lucero de la mañana Prestarme tu claridad Para seguirlo a la ingrata Porque el camino se va Para seguirlo a la ingrata Porque el camino se va Agasar, agasar No te molestes mi vida Ni me lo tengas a mal No te molestes mi vida Ni me lo tengas a mal He venido a visitarte en tu fiesta patronal Que he venido a visitarte en tu fiesta patronal Que he venido a visitarte en tu fiesta patronal Vamos a ver, vamos a ver Cómo bailan aquí se quita el escenario A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Cómo lo mueven, cómo lo gozan, cómo disfrutan Los Cardavales, 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 Cardavales Con Cintel Urbina Para que nunca nos olvides en la historia musical Viva De Cajamarca No te molestes mi vida Ni me lo tengas a mal No te molestes mi vida Ni me lo tengas a mal Que he venido a visitarte en tu fiesta patronal Que he venido a visitarte en tu fiesta patronal ¡Vamos a gozar! ¡Así! Lucero, ¿dónde estarás? Sé que te queremos ver Sé que te queremos dar Un feliz amanecer Lucero, ¿dónde estarás? Sé que te queremos ver Sé que te queremos dar Un feliz amanecer ¡Y la vueltecita! ¡Vueltecita! 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 ¡Vamosita! ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo! ¡Al fondo! Bailamos, gozamos, bailamos, gozamos Y es de donde el duro marcamos los corazones Y ahora Cholita paria marquina, Cholita paria marquina Santa que te quiero ver, Santa que te quiero ver Saltando, 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 saltando Dame a mi ponchelada, dame a mi ponchelada Mira que ya va a llover, mira que ya va a llover Gonzalo, chelipariñas La chicha me da a tu hermana, la chicha me da a tu hermana Y el patito te debe ver, y el patito te debe ver Arriba, arriba, Cholita, abajo, abajo, Chivita Dale la vuelta, la chusa, como el cartero y el lento Bailamos, bailemos, cantemos todos Alegría del corazón Así se goza, bailando La fiesta del carnavalo Así se goza, en carbón alto Con el cantante romántico Con tu amigo Ciderilvina Gracias a Johnny Maríñas Y este bandido tú remarcamos los corazones Ya tú sabes, vencer Arriba, arriba, Cholita Abajo, abajo, Chivita Dale la vuelta, la chusa, como el cartero y el lento Bailamos, cantemos todos Alegría del corazón Así se goza, bailando La fiesta del carnavalo Y la manos arriba Hey, hey, saltando, saltando Hey, hey, arriba, Carbón alto En tu pieza, Bájone Puebe, cintura, muebe, cadera Puebe, cintura, muebe, cadera Puebe, cintura Los sombritos Ya deben ir a los sombritos Y aquí, vaya, y aquí, vaya Y aquí, vaya, y aquí, vaya Buenos amigos de sonidos y escenarios Granditos, muchísimas felicidades Apura, apura, apura que se acaba Apura, apura, apura que se acaba Y esto se acabó Los carnavales